¡Algo extraño parece estar sucediendo en AutoCity esta noche! ¡Oh! ¿Pero qué fue eso? ¡Oh, más bien! ¿Quién fue eso? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Si no son los bebés! ¡Hola, muchachos! ¡Excelentes trajes de Halloween! ¿Están jugando dulce o truco? ¿El padre de Ben ya les dio manzanas y Carlo le dio pizza? ¡Increíble! ¡Veamos qué obtienen después! ¡Dulce o truco! ¡Hola, Tyler! ¿Cómo va a ser? ¿Un truco o un regalo? ¡Niños! ¡Tiler dice que no tiene golosinas! ¡Así que tendrán que hacerle un truco! ¡Ajá! ¿Tienes una idea aterradora, Héctor? ¡Ah! ¡Él piensa que no hay nadie allí! ¡Incorrecto! ¡Es Héctor el murciélago! ¡Mmm! ¡Tiler no parece estar asustado! ¡Tendrán que pensar en otra cosa, niños! ¡Así que, ¿cuál es el plan? ¿Vas a usar tu capa de invisibilidad para engañarlo? ¡Harry Potter estaría orgulloso! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Tiler seguramente se sorprenderá cuando te vea! ¡No parece que haya nadie ahí, Tyler! ¡Excepto Jeremy y su capa de invisibilidad! ¡Mmm! ¡Parece que se necesita mucho para asustar a Tyler! ¡No te preocupes, Jeremy! ¡Tiene que haber una manera de asustar a Tyler! ¡Esa es una gran idea, Ben! ¡De hecho, podrías decir que está fuera de este mundo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sigue, Ben! ¡Esos extraterrestres de cartón seguramente harán el truco! ¡Ben tiene razón! ¡No funciona! ¡Tiler no contestará a la puerta! ¡Es casi como si él no estuviera allí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Típico de Tyler! ¡Siempre haciendo travesuras! ¡Oh, hola, Carrie! ¡Espero que los bebés no te hayan asustado en este momento! Estaban escapando de Tyler que les dio un susto cuando intentaban asustarlo. ¡Está bien, bebés! ¡Carrie dice que no te jugará ningún truco! ¡Pero sí debes tener algunos dulces! ¡Mucho mejor que los trucos, eh! ¡Tiler, ¿qué piensas? ¿Crees que viste una nave espacial? ¡Ok! ¿Entonces dónde? ¡No engañarás a los bebés tan fácilmente esta vez! ¡No te creen! ¡No es bueno discutir! ¡Todo el mundo sabe que las naves espaciales realmente no existen! ¡Disfruten del resto de la noche a todos! ¡Feliz Halloween! ¡Hola, bebés! ¿Qué están tramando? ¿Es el día de carrera? ¡Eso suena divertido, bebé Matt! ¿Tu padre viene a contarte sobre sus carreras? ¡Eso suena emocionante, bebé Ben! ¡Ajá! ¡Miren, aquí está Matt! ¡Matt está aquí para mostrar su lupa! ¡Matt se asegura de que todo siga la ley en AutoCity! ¿Y quién es este? ¡Oh, hola, Ben! ¡No pude verte detrás de ese fardo de paja! ¡Oh! 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 Bueno, nos queda una persona. Entonces, bebé Frank, ¿dónde está tu papá? ¡Oh, cracky! ¿Estaba demasiado ocupado en el trabajo para venir a visitarte? ¡Oh! ¡Oh! Es una pena, pero tu papá tiene un trabajo muy importante. ¡Oh! ¡Entonces, bebés! ¡Es hora de explorar y aprender! ¡Oh! ¿Qué pasa, Frank? ¿Por qué no vienes y te unes a la diversión? ¡Ah! 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 ¡Cuidado, chicos! Creo que el fardo de paja está ardiendo. ¡Ah! Será mejor que salgan afuera. Será mejor que esperen aquí hasta que llegue la ayuda. ¿Quién es el que viene? ¿Es Frank? Parece que tu papá está aquí después de todo, bebé Frank. ¡Oh! ¿A dónde vas, bebé Frank? No deberías ir ahí. Bebé Frank, no deberías estar aquí. Podría ser peligroso. ¡Mira! Frank está apagando el fuego. ¿Qué es eso? ¿Mmm? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Bebé Frank puede ayudar! ¡Bien hecho, bebé Frank! Frank, ¿estás aprendiendo cómo apagar incendios como Frank? ¡Mmm! ¡Eje! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡A la bahana! ¡Chao, Frank! ¡Gracias por ayudar a apagar el fuego! Entonces, bebé Frank, parece que tu papá llegó a la carrera después de todo. ¡Ja, ja! ¡Me alegra que todos hayan disfrutado el día de la carrera! ¡Hasta pronto, bebés! ¡Hola, bebés! ¿Qué están aprendiendo hoy? ¡Oh, genial! ¿Tom les está enseñando a pintar? ¡Qué creativo! ¿Olvidaste algo, Tom? ¡Ajá! ¿Bebés? ¡Quédense quietos! Tom buscará una esponja para el tablero. ¿Estás aburrido, bebé Frank? ¡Echemos un vistazo a lo que pintaste! ¡Bueno, eso no está tan mal! ¿Eso es una casa? ¡Hey, bebé Tom! ¿Qué estás pintando hoy? ¡Eso se ve increíble, Tom! ¡Bien hecho! ¡Oye, bebé Charlie! ¿Qué estás tramando? ¡Estás teniendo problemas con tu pintura, ¿verdad? ¡Oh, no! ¿Le has puesto un poco de pintura, bebé Matt? ¡Está bien, bebé Matt! ¡Es solo un poquito de pintura! ¡Oh, no! ¿Qué piensas hacer, bebé Matt? ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Oh, cielos! ¡Han empezado una batalla de pintura! ¡Cuidado con bebé Charlie! ¡Cuidado con no ser golpeado por la pintura, bebé Matt! ¡Gracias! ¡Parece que se unieron Matt y Frank al equipo! ¡Buena idea! ¡Bebés! ¡Toma vuelto y no está contento con todo este lío! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, mamá! ¡Bueno, mamá! ¡Chicos! Tom dice que si no paran ya no podrán ir nunca más a su taller de pintura. ¡Bueno, mamá! ¡Muy bien! ¡Se han divertido, bebés! ¡Ahora es hora de limpiar todo esto! ¡Bien, bebés! ¡Necesitamos compartir las tareas! Bebé Tom y bebé Charlie limpiarán las paredes. ¡Mientras que bebé Matt y bebé Frank se ocuparán del piso! ¡Oh, no! ¡No comencemos con una batalla de jabón, muchachos! ¡Se supone que deben estar limpiando! ¡Oh, chico! ¡Parece que la diversión aún no ha terminado, Tom! ¡Muy buena suerte limpiando su sala de clases! ¡Hola, bebés! ¡Mmm! ¡Ese helado se ve delicioso! ¡Oh, oh, bebé Carrie! ¡No te ves tan bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tal vez comiste demasiado helado y te dio dolor de estómago! ¡Mmm! 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 ¡Ahh! ¡Mmm! 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 ¿Quieres intentar curar a bebé Carrie en el hospital? ¡Es una buena idea! ¡Vámonos! ¡Es una buena idea! ¡Eres muy astuta! A los bebés no se les permite estar aquí sin supervisión, así que será mejor que se queden quietos. ¡Atentos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Entran aquí! ¿Qué tienes aquí que hará que el estómago de bebé Kerry se sienta mejor? ¡Ah! ¡Galletas saladas! ¡Es una gran idea! ¡Come esas por un tiempo, bebé Kerry! ¡Podría ayudar! ¡Oh! ¡El agua mineral es una buena manera de calmar una panza, bebé Charlie! ¡Muy inteligente! ¡Intenta dar unos sorbos de agua! ¡Entonces, cómo te sientes ahora, bebé Kerry! ¿Sólo un poco mejor? ¡Tienes razón! La medicina probablemente será útil, pero la medicina es para adultos, no para bebés, porque puede ser peligroso. ¡Oh! ¡Hola, Amber! ¿Crees que puedes ayudar a bebé Kerry? Ella comió un poco de helado y le revolvió el estómago. ¡Ah! ¡Me alegro de que entiendas por qué los bebés se acercaron sigilosamente! ¡Es tan bueno tener adultos responsables alrededor! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tienes que tomar las píldoras, bebé Kerry! ¡Lo sé! ¡A nadie le gusta tomar medicinas, pero ayudará! ¡Promesa! ¡Aquí tienes! ¡Mira! ¡Bebé Amber dijo que todos los buenos pacientes reciben un lollipop, una piruleta! ¡Oh, sí! ¡Me olvidé de tu estómago! ¡Será mejor que guardes las golosinas para más tarde! ¡Vamos, bebé Charlie! ¡Los dulces son para pacientes! ¡Ni siquiera estás enfermo! ¡Hola, bebés! ¿Cómo está tu estómago, bebé Kerry? ¿Todo mejor? ¡Genial! ¡Estoy muy feliz de que tus amigos te hayan cuidado bien! ¡Adiós, bebés! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡El próximo!